Amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy estamos en el mismo videojuego que disfrutamos el día de ayer y que fue un poco polémico chicos, entonces, en el día de hoy les vengo a mostrar el juego PBS2 Driving Simulator que se encuentra en acceso anticipado en la Play Store, ya disponible por cierto les vengo a enseñar el juego a tope de gráficos, vale, en el día de ayer el video fue primeras impresiones, primer vistazo, primera exploración del juego, como lo quieras llamar, vale hoy ya tengo el juego a tope de gráficos, como nos dimos cuenta el día de ayer el juego tiene una configuración gráfica bastante avanzada, bastante profesional diría yo entonces pues es por eso que el video de ayer fue un poco flojo en tema de gráficos ahora, tal como estás viendo aquí, esto no es una fotografía, no es una imagen de PC yo no hago eso en mis videos, no pongo miniatura fake de otros juegos, eso no me gusta entonces pues lo que estás viendo aquí pues es el juego en sí, tal como es, en sus máximos gráficos como te puedes dar cuenta, estoy con un bus escolar, algo que me gusta mucho y es que el videojuego pues tiene la posibilidad de meter mods, vale, de manera oficial mods de vehículos y mods de mapas entonces chicos, hoy les quiero hablar de los temas gráficos del juego porque el día de ayer ustedes no vieron esto así, vale en el día de hoy ya lo tengo a máximos gráficos, como ya te lo he dicho también te quiero hablar de por qué ayer lo vieron feo aparte de que claro, yo no me sabía las configuraciones pero te quiero hablar de algo del por qué, vale porque sí que hubieron partes donde se veía horrendo el juego el juego se veía de asco, vale también quiero aclararte por qué puse en el título que puso a temblar el Trocoro Furopa 3 pero no lo superó, yo nunca dije que superó el Trocoro Furopa 3 la verdad es que yo creo que alguien supere Trocoro Furopa 3 tiene que tener las mismas habilidades de programar y optimizar un juego tan brutal en gráficos para dispositivos gama baja, vale bien, una cosa que sí debo decir ahora que tengo el juego en tope de gráficos el dispositivo calienta ya ahora sí calienta ayer no calentó nada estaba súper frío y bien, quiero hacer énfasis primero que nada en la calidad gráfica que el juego trae si se percatan, si se dan cuenta pues el nivel de texturas del juego es muy muy altísimo la verdad o sea, el que tiene ojo para ver los gráficos se da cuenta como es de elevado el nivel de detalle gráfico en todo el juego inclusive en el interior del vehículo claro, esto es un mod modelado por alguien que sabe de hecho, el mod lo descargué de un canal de YouTube que se llama Steam 507 que para mí tiene los mejores mods de Boosted y ahora estoy viendo que de Proton Boost Simulator ahí es donde descargo muchos mods del Boosted entonces chicos pues en nivel de detalle muy bien, muy guapo, vale la verdad es que a mí me gusta ya habrá el que me diga que bueno, que todavía no le gustan los gráficos del juego pero para mí la verdad es que esto la verdad es que es mucho más increíble que cualquier otro videojuego que anda por ahí mira la parte interior del vehículo este, el modelado estamos hablando ahorita del cambio a ver, ah, cierto ahí estás fíjate en los retrovisores lo realista que van los retrovisores en cuanto a detalle o sea si se ve se aprecia que los retrovisores la verdad es que reflejan absolutamente todo lo que hay en el mapa y este es uno de los mapas que trae el juego, vale como ya sabemos se pueden poner mods de mapas entonces ahí es donde yo voy en la parte donde lo vimos feo el día de ayer porque es que no puedes comparar algo que lo hace un desarrollador que tiene la capacidad de programar y de optimizar dichos entornos dichos mapas con una persona que utiliza blender de manera hobby inclusive he visto que hasta en el celular pueden usar blender es una cosa totalmente loca vale entonces lo que vimos ayer pues fue esto mira estoy acá chicos mira esto esto es lo que quita totalmente la buena experiencia que vimos anteriormente con un mapa bien hecho se puede decir ¿no? porque es que esto lo o sea lo hizo alguna persona que oye pues no le va a meter interés ni nada las texturas y todas esas cosas del entorno aquí es donde esto parece gráfico pero del año 1 o sea un gráfico un gráfico de un juego de 2005 donde ni siquiera existían los videojuegos los videojuegos así con gráficos brutales ¿vale? entonces chicos así como hay mapas feos desarrollados por personas que quizás no tengan tanta experiencia así mismo hay mapas verdaderamente brutales con una calidad gráfica excelentísima que lo hacen personas que ya tienen oye son un poco más profesionales en esta cosa ¿vale? personas que si saben utilizar el render y optimizar y que se yo comprimir archivos grandes para dispositivos móviles ¿vale? porque esto que estamos viendo aquí no va de acorde con la calidad gráfica que tira el juego porque el juego tiene un buen motor gráfico bueno o sea tiene un buen una buena escala gráfica para configurarlo excelentísimamente y esto este mal sabor de boca nos lo podemos limpiar fácilmente con un mod de mapa bien hecho como este que vas a ver ahorita atentos aquí chicos este mod de mapa ahora está hecho lo saqué de un de un canal de youtube que tiene incluso una página web y todo y por lo que veo se dedica a esto de desarrollar cosas y oye aquí ya estamos viendo una calidad de textura mucho más elevada en los árboles los edificios si que es cierto que dejan un poco que desear de igual forma los peatones solamente son unas calcomanías ahí pero a lo que quiero ir es esto mira o sea el poder gráfico que tiene el juego de correr estas cosas así y este mapa la verdad es que es mucho más grande y está mucho mejor elaborado la verdad o sea si nos ponemos a comparar esto con lo que vimos hace un rato esto está 10.000 veces mejor chicos mejor vale entonces debido a eso es que las primeras impresiones del juego fueron bastante terroríficas con ese mapa super feo porque los desarrolladores metieron ese mapa super feo no tengo idea lo que yo puedo pensar es por temas de optimización porque este mapa que estoy corriendo ahorita tiene unos bajones de fps demasiado mega brutales chicos a veces se baja hasta 5 fps lo que me da a entender que pues no hay buena optimización vale me voy a cambiar de ruta chicos vale estamos en otro lugar del mapa el cual me gusta un poco más porque pues en donde estábamos hace un rato no me gustó mucho y aquí a lo que quiero ir es eso chicos que así como hay mapas feos hay mapas bonitos donde se logra apreciar y se logra ver todo el potencial gráfico que tiene el juego vale hay muchas personas que por gráficos entienden solamente entornos lo cual no siempre es así porque ya te das cuenta que trocarofuropa 3 tiene unos gráficos muy increíbles sin embargo los árboles no van de acorde a los gráficos de trocarofuropa 3 sabes lo que te quiero decir o sea es una cosa bastante amplia que analizar y que así es como pasa chicos en realidad y bueno ahora porque yo dije o puse en el título que puso a temblar al trocarofuropa 3 bien ese título asustó a muchas personas y algunos no les gustó incluso y bueno yo te voy a explicar por qué yo puse ese título es porque este juego tiene unos sistemas bastante únicos que la verdad son dignos de admirar me voy a cambiar de nuevo de ruta este mapa lo descargué y tiene algunos fallos bien chicos lo que yo quise decir con ese título fue pues que puso a pensar a los desarrolladores no puso a temblar a trocarofuropa 3 pero con la cantidad de sistemas que este juego tiene es decir tiene sistema como ocultar todo el HUD completamente este juego hasta puede utilizarse con volante volante de esos que venden Logitech y otras marcas por allí para computadora también tiene opciones como pues poder controlar el clima totalmente tiene opciones para abrir las puertas una configuración gráfica demasiado amplia un tráfico bastante variado también tiene motos y todas esas cosas la verdad es que viene muy bien la configuración gráfica del juego a mi me ha sorprendido mucho así que es cierto de que pues todavía le falta más optimización y todas estas cosas también pues la cámara exterior libre que tiene que nos permite andar por donde nosotros querramos la del mapa sin ningún problema también pues tiene bloqueo diferencial claro los otros sistemas que tienen los otros juegos de camiones este también lo tiene eso no hay duda los peatones también que los peatones hasta le puedes poner mascarilla bien los peatones se mueven tienen movimiento la mayoría los que son del juego pero hay otros peatones que son propios de los mods en los cuales pues no tienen movimiento simplemente son una pegatina y listo también aquí en este juego se puede controlar el peso de la carga ahorita yo ando con un bus porque la verdad es que no encontré un buen mod de camiones para mostrárselo a ustedes y pues por eso es que ando con un bus también aquí se pueden oye es que se pueden hacer muchísimas cosas en este juego la posibilidad de meter mods de manera oficial sin estar hackeando el juego es algo que a mi y a todos yo creo que nos gusta porque siempre lo pedimos vale ahora este juego nos ofrece eso entonces chicos la verdad es que el videojuego viene bastante bien lo único malo es que no todos los mapas son buenos no todos los mapas son geniales así como probé mapas buenos como este probé mapas malísimos también que la verdad ni te lo voy a mostrar porque vas a decir de nuevo que el juego es una mierda y pues ese es el problema chicos también otro problema es que pues el HUD sí que es cierto de que puede ser un poco tedioso para muchas personas esto verlo así luego abrir esto luego abrir esto puede ser un poco tedioso para algunas personas me voy a cambiar de mapa porque tengo otro mapa que mostrarte por el momento solo mapas ya más adelante iré consiguiendo mod de vehículos camiones en este caso ¿no? bien chicos miren estamos en otro mapa y a ver les detallo un poco de este mapa me lo encontré de igual forma en youtube y pues aquí estamos viendo otro concepto de mapa de igual forma los árboles bastante bien detallados pero ya estamos viendo de que a lo lejos bueno las paredes del mapa pues sí que es cierto de que son como que una imagen ahí bastante tocha ¿no? bastante fea y es lo que te quiero decir el motor gráfico del juego es unity claro pero los ajustes gráficos que el juego trae da para muchísimo es decir si alguien profesional se decide hacer un mapa y optimizarlo programarlo perfectamente para el juego este oye estoy seguro de que haría un trabajo enorme chicos enorme ¿vale? también yo veo un poco mal por parte de los desarrolladores que en su primera entrega bueno es un acceso anticipado vuelvo y te lo recuerdo y me lo recuerdo yo mismo antes de juzgar algo pero también espero de que más adelante ellos hagan un mapa porque si nos ponemos a ver el canal de youtube de los desarrolladores ellos la verdad es que hacen muchas maravillas muchas maravillas con el juego inclusive el juego tiene una versión de pc y todo mira aquí como va el juego a 15 fps simplemente va super lagueado y todo pero pues diría yo que un poco entendible ¿no? este es un mapa mucho más grande mundo abierto todo y por supuesto de que no tiene una buena optimización diríamos no vayan a pensar que es el dispositivo porque sería algo tonto pensar que es el procesador prácticamente más potente del mundo es algo ilógico ¿no? no vayan a decir eso no es que me esté echando flores ni nada pero las cosas como son ahora también les digo algo ahí afuera en youtube tú pones mapa para proton boost simulator y te vas a encontrar si no es un millón cerca de un millón de mapas y tener cuidado porque te puedes topar con cosas la verdad lamentables y te puedes topar con cosas increíbles ese es el problema de los videojuegos cuando tienen posibilidad de agregar mods de manera oficial porque cualquiera lo puede hacer yo lo podría hacer y quedaría asqueroso quedaría del asco y lo subo a youtube y ya está ese es el problema ¿vale? que no hay como que no sé creo que si hay una página web oficial de ellos donde se suben mods no la probé espero probarla en un futuro gameplay pero a ver la conclusión del video este es que oye los gráficos del juego dan para mucho dan para mucho que los mapas que existen por ahí no lo sepan aprovechar es otra cosa ¿vale? pero oye esto está muy increíble y el modelado de los vehículos que se hace para este juego también es muy increíble una cosa que quiero meter aquí es por ejemplo Busy ¿vale? Busy Mulator Indonesia último por último pues agregó la posibilidad de agregar mira aquí termina el mapa la posibilidad de agregar mapas también y ya vieron lo lamentables que son los mapas ya te viste o sea no puedes comparar un mod de mapa de Busy hecho por cualquier persona a un mapa hecho por los desarrolladores cualquiera que ha jugado Busy sabe lo increíble que son los mapas que hace maleo los desarrolladores y ahora tú buscas un mod de mapa en YouTube y lo instalas y te ves lo lamentable que es con respecto a lo que los desarrolladores hacen ese es el problema de los videojuegos cuando tienen la posibilidad de agregar mods para mí ese es el problema que cualquiera lo puede hacer y no todos lo hacen bien entonces yo espero que los desarrolladores más adelante ellos mismos hagan sus propios mapas hagan sus propios modelados de vehículos que les quedan muy espectaculares eso sí que es cierto y oye el videojuego créanme que se les iría a las nubes a las nubes porque ya te digo tema gráfico esto tiene de sobra esto tiene de sobra si a este juego le metiésemos un mapa como el de el de ¿cómo se llama? Farming Simulator 20 ostras esto quedaría increíblemente espectacular pero ¿qué persona va a hacer un mapa como ese? tendrías que ser un desarrollador o una persona que se dedica a esto a vender este tipo de 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 producto así que chicos este era el video que yo quería hacerle a todos ya con los gráficos a topes mira aquí como se enlaguea asquerosamente el juego y me gustaría ir hacia allá que estoy viendo unas palmeras bastante bonitas pero yo creo que por aquí ya me trabé te voy a enseñar por último otro mapa que la verdad me gustó muchísimo vamos acá estamos chicos una cosa que quería agregar mientras le doy el recorrido por este mapa es que a ver yo si explore las configuraciones gráficas de el proton bus simulator el sucesor de este el antes y la verdad es que no encontré todas las configuraciones gráficas que veo en este juego por ejemplo esto de aquí que dice terra settings yo no lo encontré en bus simulator indonesia perdón en el proton bus simulator no sé si es que no está y esto es nuevo aquí o no sé qué pasa vale también otra cosa que no encontré fue el tema este de la sky illumination eso no sé la verdad si es nuevo o qué pero yo la verdad es que a esta segunda entrega de proton bus simulator la veo muy muy bien con mucho futuro y ya digo el problema no son los gráficos del juego el problema son los mapas que se crean para el juego y ojalá vuelvo y lo digo ya las mil veces en el video ojalá los desarrolladores hagan mapas ellos mismos y y dejen de estar poniendo a los al público en general hacer mapas porque no siempre van a quedar bien y la gente va a tener una mala experiencia y ese es el problemita yo diría no sé la verdad así es mi manera de pensar y lo comparto aquí abiertamente y bueno chicos aquí como están viendo una pequeña probadita de lo que se puede hacer en el videojuego vale ahora vámonos al mapa que vimos ayer ok chicos estamos en el mapa que les mostré el video pasado y ahora estoy con una kenwar t800 hay unas partes que están en blanca pero es porque el juego no me cargó algunas texturas que son las texturas cromadas del vehículo no sé a qué se deba eso pero en la parte interior mira lo increíble que se ve esta cosa bastante genial ya digo hay muy buenos trabajos de mods ya sea de mapa o de camiones en internet y hay muy malos trabajos también que dan una experiencia muy mala del juego vale mira esto escucha esto a ver espérate suena bastante increíble la bocina eso sí así que chicos hombre un poquito de paciencia y esperar que el juego mejore que optimice mucho más el juego para que esos mapas que se ven súper increíbles y van lagueados en el juego ahorita más adelante pues vayan mejor sin tanto lag y que el juego vaya mejorando mira los peatones todos tienen movimiento la verdad y bueno chicos yo dejo el video por aquí porque la verdad es que a mi el juego si me ha gustado para hacer un primer lanzamiento siempre y cuando se sepa aprovechar y lo digo por última vez desarrollador haga mapas suyos propios prográmelos y optimicelos bastante bien para todo el mundo porque en youtube hay muchos mapas como este que la verdad dan un muy mal sabor de boca en cuanto a las texturas mira si nosotros vemos un juego con estas texturas que vamos a pensar lo que todos dijeron en el video pasado es un asco de juego es una mierda la verdad y bueno mira esta otra cosa miren chicos este es otro mapa que trajo el juego y aquí ya nos podemos dar cuenta lo modelado que hacen los desarrolladores bastante genial bastante espectacular bueno digo yo que los desarrolladores no sé la verdad quien hizo esto pero miren que aquí la cosa cambia esto va mucho más fluido de igual forma tiene una calidad de textura bastante grande muy bueno la verdad el camión tiene un modelado increíble yo no sé hay personas que no vieron eso en el video pasado la calidad de modelado de los camiones tanto interior como exteriormente chicos esto que la verdad es bastante bastante increíble chicos o sea mira eso los faros incluso todo va genial y me informaron también de que el videojuego tiene una calidad gráfica de lluvia bastante increíble chicos entonces pues ya te digo las configuraciones gráficas del juego son muy buenas da para sacarle el provecho máximo al juego vale ya sería cuestión de poder aprovechar poder encontrar por lo menos un mod o algo así que sea tan increíble y épico para que nos haga decir wow que juegazo vale pero bueno ya te digo el juego no tiene la culpa de que hayan mods bastante feos por ahí en internet no la tiene uy lo siento chicos entonces chicos pues ya despedimos el video del día de hoy por aquí esperando como siempre que les haya gustado si es así marquen un buen like y nos vemos en la próxima yo seguiré buscando mapas y vehículos bueno vehículos no tanto porque la verdad hay muy buenos vehículos pero el tema es los mapas no todos son buenos nos vemos en la próxima chicos un saludo y un abrazo enorme para todos chao bye bye y ¡Gracias!